China, el dragón de oriente, parece haber despertado un largo letargo y ha decidido afilar sus garras y sus dientes. Y es que tras los Estados Unidos, China es el segundo país con mayor gasto militar. El presupuesto asignado para este año en defensa es de 252 mil millones de dólares y eso sin duda es un desafío a Washington y a otras potencias occidentales. Por esa razón, en los últimos días hemos visto movimientos geopolíticos tratando de contener el avance de Beijing. Hace algunos días les comentaba que Estados Unidos, Reino Unido y Australia habían alcanzado un acuerdo trilateral de índole militar, AUKUS, que busca dotar a Australia de submarinos de última generación con propulsión nuclear. Pues bien, ahora es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la que lanza una advertencia a China. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, manifestó la preocupación por la expansión nuclear de Beijing y dijo que, pese a que China no está considerada como una adversaria, debe respetar sus compromisos internacionales y actuar de manera responsable en el sistema internacional. En el comunicado de la OTAN se pueden leer varias de las preocupaciones de la organización respecto a China. Por ejemplo, sus políticas coercitivas, la expansión de su arsenal nuclear y la falta de transparencia en su modernización militar. Stoltenberg fue enfático en asegurar que la transparencia y el diálogo recíproco sobre el control de armamentos sería benéfico tanto para la OTAN como para China, y agregó que las ambiciones declaradas de China y su comportamiento determinado representan desafíos sistemáticos para la orden internacional, cimentado en reglas y en campos que revisen importancia para la seguridad de la alianza. Todas estas declaraciones se dieron en el primer diálogo entre la OTAN y China luego de la gran cumbre de los países asociados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En ese diálogo también se abordó el tema de Afganistán, que es de suma importancia tanto para Washington como para Beijing por la amenaza que podría suponer para ambos países un fortalecimiento del terrorismo islámico. Y es que recordemos que China tiene un gran número de musulmanes, de uigures, además independentistas en su región noroccidental. El ex primer ministro noruego, Jens Stolterberg, aseguró que la intervención de la OTAN en Afganistán se dio para garantizar que el país asiático no sirviera de nuevo como una plataforma para terroristas y resaltó la importancia de un enfoque internacional coordinado para que los talibanes rindan cuentas sobre sus compromisos contra el terrorismo y sobre el respeto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. De manera que, en una suerte de nueva guerra fría impulsada por la carrera armamentística de China, el diálogo juega un papel importantísimo. Pero para ello, Estados Unidos y sus aliados europeos han decidido recordarle a Beijing que existe un orden internacional que no debe romper. De lo contrario, habrá consecuencias.